Y para la calle también nos vamos con Cati Villalobos y esta primera nota con el ranking de los conchudos más conchudos al volante. Vamos a ver. Aunque nos griten. Señor. No me grite, caballero. No me grito porque no me entiendes, pues. Aunque nos quieran amedrentar. Obstaculizando el gran. No, no toques a mi camarógrafo. No, para eso. No, estás en la calle. Así nos digas la vela verde y nos muestres tu dedo medio. Señor. No moleste a la gente con discapacidad y no se estacione en zona... Hoy en el sexto día expondremos las caras de la conchudez al volante. Atentos a este informe y observe bien porque podría conocer alguna de estas joyitas. Atento porque aquí podría aparecer tu mamá, tu papá, tu tío, tu vecino, tu novio y hasta tú. ¿Listos? Vamos con todo. Top 1. En el top 1, los padres de familia que usan la pista como estacionamiento. Dama, ¿cómo está, dama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos un poquito, este... Mal estacionados. Ya. Ahorita, ahorita me caigo. Sí, porque si no, después... Venga mi niña. Sí, pero esta es la pista. Ahí, sí, gracias. Lo importante es que la señora entiende. La pista tomada por los padres de familia, Kate. Estimado padre de familia, dale el ejemplo a tu pequeño. No hagas esto, porque después cuando tu hijo crezca, también se va a estacionar en medio de la pista. Señora, está tranquila con su celular. Así como hay quienes aceptan su error, otra se indigna y ataca. Estimada madre de familia, ¿está usted estacionada en medio de la pista? ¿Y eso está mal? Dama, ¿está mal? Se va a enojar. A ver, me va a grabar. Eso siempre pasa, estamos acostumbrados. Dama, usted está cometiendo una infracción. Espere la cámara. Lo que está haciendo... La policía se va a llevar a su carro, porque está estacionada en medio de la pista. Váigas. ¿Está mal lo que estás haciendo? Se ve encima que ella quiere llamar a la policía. Se va a bajar, me va a increpar, me va a insultar, me va a grabar. Señora, grávenme y dávala también, Kevin, porque... La señora está cometiendo una infracción. Se está estacionando en medio de la pista. Contabilizando el... No, no toques a mi camarógrafo. Apaga eso. No, estás en la calle. Estás cometiendo una infracción. No te estoy acosando. Estás cometiendo una mala práctica, dama. Está cometiendo una mala práctica. Dame su nombre. Dame usted su nombre y yo le doy a mí. Dame su nombre. Dame su nombre. ¿Le parece bien lo que usted está haciendo, señora? Está en medio de la pista. Un poquito de sentido común, dama. Bueno, no lo tiene. No lo tiene, me pide mi nombre y se sigue adelantando a ella y sigue tomando la pista. Bueno, esa es la cara. Para él esto es acoso, Kevin. Para nosotros es concientizar de que uno tiene que respetar las reglas, simple y llanamente. Obrar con el ejemplo hacia nuestros hijos. Hemos increpado una mamá que está prácticamente más que en medio de la pista y la señora se enoja, se enoja, se enoja. ¿Por qué son así los peruanos, caballero? No lo entiendo, la verdad. La verdad que uno cuando está en falta, está en falta y no debe por qué enojarse, debe aceptar su falta. Dícese de aquellos que, habiendo señales de tránsito, no las respetan. O sea, usted está pretendiendo voltear en un encima, camión. Caballero, no creo que vaya a voltear en un, ¿no? Porque ahí dice prohibido voltear en un, distinguido caballero. ¿Está prohibido? Ahí está el cartel súper grande, caballero. Así, mire, igualito que eso que tengo acá, está allá. Allá, allá. No creo que un honorable caballero como usted lo haga, ¿no? Por favor. Hace 60 años que vivo yo acá. Hace 60 años que voltea en un, cuando no se ve voltear en un. Más vale perder un minuto que la vida en un minuto. La vida en un minuto, tiene usted razón. Puede pasar, puede pasar. Ya, caballero, está bien. Hola. Ahora sí, caballero, se dio una vueltita. Ahora sí, caballero. ¿Dónde está la mi gasolina? Pero, pero... ¿Quién paga a mí eso? Pero nos hemos quedado cinco minutos nosotros también conversando. ¿Quién me paga a mí mi tiempo, caballero? No reniegue, caballero, las cosas se tienen que hacer como son. Pero va a impedir el tráfico, caballero, tiene que avanzar. No, caballero, pero el tráfico tiene que avanzar. No le la vuelta, no, señor. No me grite, caballero, honorable. ¿Y por qué me grita? ¿Por qué te grito? Porque no me entiende, pues. Señor, está obstaculizando el tráfico. No, miego, te explico a ti. ¿Por qué reniega, caballero, honorable? ¿Por qué? Ay, no, señor, no. ¿Me grito? ¿Qué hizo? No voltear a la izquierda. ¿Pasó? No, mi papá y vos respetar. No, no, no. Mi querido Kate, he cambiado de outfit. Porque otra de las señales de tránsito que no respetan los frescos al volante es la de no voltear a la derecha. Y justamente en esta esquina, adivina qué. No, no, no. Adivina, ¿tú qué crees? Todos voltearon a la derecha. Te quiero. Ahí dice no voltear a la derecha. ¿No lo vio? No, no lo vio. No vio, caballero. Los lentecitos hay que subirle un poquito la medida. El grifo, güey. Está fallando el lente. ¿Qué pasó? Caballero, ahí dice no entrar a la derecha. Y ahí dice no voltear a la derecha. ¿Le parece correcto? No, no, no es correcto lo que yo estoy diciendo. Para ahorrarle la vuelta. ¿Eso está mal? Claro que está mal, pero todo el mundo lo hace, amiga. Porque todo el mundo lo hace, usted también es parte del problema. Pero es que ahí no hay nadie que lo... Y por eso uno se pasa. Porque no hay nadie. Ah, ya incumplo. ¿Los autos entran por esta entrada también está mal? Está dando una justificación a su mal accionar. Estamos hablando de usted. ¿Por esta entrada también está mal? Está mal. Y si usted lo hace, está mal. Pero escúchame. Porque ahí no está el cartelito y usted simplemente avanzaba un metrito y entraba. ¿Se está excusando, caballero? ¿Se está excusando mal y yo no. ¿Se está excusando de su mal accionar? No me estoy acusando. ¿No parece correcto no hacerle caso a una señal? Porque la señal no está por la fura, o sea, está por algo. El señor mastica ahí su palito. No le interesa. Se metió en contra y se fue de frente. Va a entrar acá. CED571. Se metió en contra. Miren, ya hace servicio turístico. Mira cómo se metió. No le importó nada. Una barrabasada total. ¿Qué has hecho? Está mal. Caballero, caballero. Está mal lo que has hecho. Yo lo reconozco, pero no, o sea, está bien. No, no está bien, está mal. No, está bien, digo que he entrado, no, por ahí me encontras, solo que... ¿Te has metido a la derecha y dice no voltear a la derecha? ¿Te has metido en contra? No he entrado por este grifo porque para lleno y entonces... Pero mira, tú avanzas menos de un metro más y no haces mal. ¿Qué eliges, hacer mal o hacer bien? Es que hay cola en ese grifo. Bueno, está bien. Pero por hacer cola no puede, sin en contra de las señales de tránsito. No lo volvería. Este top 3, déjenmelo a mí. Con ustedes, los usurpadores de espacio reservado. ¿Capacidad tiene? Ahí, letrero, grandazo. Caballero, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es su discapacidad? Caballero, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se metió acá? Mira, qué malcriado, ¿ah? ¿Cómo me está cerrando la puerta así, de esa manera? Está mal. Usted es un fresco al volarte. Se enoja el señor. No me molesta. Disculpa que se enoje con su abuelita. ¿No? Porque ya tienen todavía la... de enojarse. O sea, el peruano nunca reconoce su... su defecto. O sea, bueno, yo cometí un error. Bueno, disculpe, señorita, realmente, si me doy cuenta que estoy mal, me voy. Eso jamás lo vas a escuchar. Kevin, mira, un turquesa incandescente recién lo han pintado, por lo que se ve acá la gente de la municipalidad de San Borja, pero el señor se ha estacionado ahí. Vamos a ver, Kevin, porque yo tengo fe en la humanidad. Si la persona que está ahí estacionada en un sitio reservado para personas con discapacidad, efectivamente, Kevin, tiene una discapacidad. Tuve que hacer un trámite que tuve que pagar un cheque. Esto, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Disculpa, le pido en serio. Yo sé que sale en la televisión, en verdad. Pero está mal. ¿Le piden disculpas? Yo también, bueno, tengo un... No, no, ¿qué si? Pie plano, pie plano no es discapacidad. No, no me ven... No, eso es una burla, no. No, no me tienes disculpas, en verdad. A mí no me tienes que pedir disculpas. No, me tienes disculpas al Perú entero. Yo puedo entender tus disculpas, pero hay personas que no pueden caminar. Hay personas que necesitan ese espacio. Y hay que... Pero eso no tiene nada que ver con una disculpa. Yo eres joven, sano... No, no soy, tampoco, pero... Pero no. Pero, o sea, la pierna sí la tengo mal. Mi disculpa, por favor. Este fue, pues, el top 3 de los más frescos sobre ruedas. Ya saben... ¡Córtense bien! Porque no pararemos con los operativos. Colrín Colorado, este informe se ha acabado. ¡Medio de la pista! ¡Ostaculizando el... No, no toques a mi camarora. No para eso. No, estás en la calle. Me han hecho reír. ¿Cómo van a decir que el pie plano... No es tener discapacidad, no se pasen. Pero al menos él aceptó su error. Porque yo creo que lo peor que puede suceder es saber que estás haciendo algo mal y encima no asumir tu responsabilidad. Hay que aprender a respetar. Aprendan a seguir las leyes de tránsito. Porque pueden ocasionar más de un accidente. Cati Villalobos ya saben que está. Lo has hecho todas las semanas en diferentes operativos con el sexto día. Bueno, ahora sí.